Bueno, vamos ahora a discutir la sección 6.4, gráfica de las funciones seno y coseno. Vamos a recordar nuestro círculo unitario, que lo habíamos aprendido en las secciones anteriores. Vamos a recordar que la coordenada en X en el círculo unitario es coseno del ángulo, y que la coordenada en Y en el círculo unitario es seno del ángulo. Por lo tanto, si usted me dice coseno de 0 vale 1, pero seno de 0 vale 0. Y así, en este caso, para hacer las cosas sencillas, vamos a utilizar solamente los cuartos, para no tener que tener una tabla de valores gigantesca. Por lo tanto, si yo le digo a usted, vamos a hacer la gráfica de la función f de Z igual a coseno de Z, puse Z porque aquí estoy hablando de que coseno de Z es X y seno de Z es X. Más adelante podemos cambiar la X cuando ya entendamos este concepto. Así que comenzamos diciendo lo siguiente. Cuando el ángulo es 0, coseno de 0 vale 1. Cuando el ángulo es pi cuarto, coseno de pi cuarto vale 1 sobre raíz de 2. Cuando el ángulo es pi medio, vale 0. La coordenada en X. Cuando vale 3pi cuarto, vale menos 1 sobre raíz de 2. Cuando vale pi, vale menos 1. Cuando es 5pi cuarto, vale negativo 1 sobre raíz de 2. Cuando es 3pi medio, vale 0. Cuando es 7pi cuarto, vale 1 sobre raíz de 2. Y cuando es 2pi, vale 1. Teniendo ya todos esos valores, nosotros creamos un plano cartesiano aquí. Y lo partimos en cuarto. Simplemente porque es más sencillo hacerlo. ¿Ok? Mucho más sencillo y no tenemos muchas opciones. Así que vamos a poner aquí un valor de 1 y un valor de negativo 1. Porque esos son los valores más altos. Que más adelante lo vamos a definir. Que va a ser la amplitud de esta función que estamos hablando. Comenzamos cuando es 0, es 1. Cuando es pi cuarto, pi cuarto es 1 sobre raíz de 2. Que lo tenemos por aquí anotado. Que es 0.71. Más o menos por aquí. Cuando es pi medio, es 0. Cuando es 3pi cuarto, es negativo 0.71. Cuando es pi, es 0. Es simetría. Están viendo los puntos cuando es 5pi cuarto, están a la misma dirección. Cuando es 3pi medio, es 0. Cuando es 7pi cuarto, es 0.71 más o menos. Y cuando es 2pi, es 1. Y entonces la gráfica realmente es como dobladita. Lo que pasa es que va a ser bien difícil que me quede bien aquí con esta tabla. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarla en graph para que se vea bien. Vamos a hacer aquí... Vamos a dibujarla. Vamos a... Hacer una vez de cero para que aprendan más o menos. ¿Ok? Y tenemos aquí... Graph aquí bien chévere. Y entonces, vamos a... Usted puede hacer lo siguiente. Hacer function. Insert. Y nosotros hicimos ahí coseno. Pone coseno. Y ponga paréntesis. Y entonces, ya yo había trabajado con los ejes, así que yo se los voy a enseñar. Usted puede decir, vamos a empezar de menos. Usted puede ponerle cero para empezar. De cero a pi. Ella entiende pi. ¿Ok? Pero realmente queremos de cero a dos pi. Ponen dos por pi. Pi es así mismito. Lo escriben en minúsculas. Y ahí lo tiene. ¿Ok? Y ahí tenemos la gráfica que hicimos ahora mismo. Estos valores son más o menos los mismos que dijimos. ¿Verdad? Aproximados ahí porque ya no sabe escribir. En este programa no escriben los valores de forma simbólica. Entonces, si uno... Ya tenemos esa gráfica. Si uno quiere eliminar el eje de aquí, de esta parte negativa. Pues entonces se va al eje. Y entonces en Y, en vez de ponerle menos dos o qué sé yo. Le dice el X, perdón. El X, en vez de ponerle ahí, le pones menos uno. Ahí tenía dos pi. Pues le puedes poner menos uno. Y entonces ahí se ve más similar a lo que habíamos hecho. ¿Ok? Seguimos por aquí. Y entonces, vamos ahora a hacer la gráfica de seno. Tenemos otra vez el círculo unitario. Pero hay que recordar que seno es la coordenada en Y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente la tabla de valores aquí. Esta tabla de valores. Hago X. Y ahora la coordenada que queremos es la que va en Y, la que va afuera. Por lo tanto, cuando es cero, es cero. Cuando es pi cuarto, es uno sobre raíz de dos. Cuando es pi medio, es uno. Pi medio, uno. Cuando es tres pi cuarto, es uno sobre raíz de dos. Cuando es pi, es cero. Cuando es cinco pi cuarto, es menos uno sobre raíz de dos. Cuando es tres pi medio, es menos uno. Cuando es siete pi cuarto, es menos uno sobre raíz de dos. Y por último, cuando es dos pi, es cero. Cuando es dos pi, es cero. Usted solamente va por afuera de las coordenadas. Y ahora volvemos y hacemos lo mismo. Y aquí tengo un plano cartesiano. Lo tengo partido en cuartos, ¿verdad? Por poder dibujar, pues si no, no podemos. Simplemente es por eso. Y entonces, cuando es cero, es cero. Cuando es pi cuarto, es como punto siete por aquí. Ya hemos visto eso. Cuando es pi medio, es uno. Cuando es tres pi cuarto, simetría. Míralo aquí, que lo vamos a definir más adelante. Cuando es pi, es cero. Cuando es cinco pi cuarto, punto siete. Cuando es tres pi medio, menos uno. Siete pi cuarto, negativo punto siete. Y dos pi. Y aquí tenemos la gráfica de cero. Y estas dos formitas hay que aprendérselas de memoria. Yo la dibujo ahora en graf para que se vea bien. Porque aquí se va a ver bien fea. Vamos a tratar de tirarle una idea en una de nuevo. Porque quedó demasiado fea. Vamos a ver si podemos aquí. Y ahí, más o menos. Ahí no se ve tan mal. Ok, vamos a dibujarla aquí ahora. Ok, sería así. A ver si puedo bocar esta rayita de afuera. Si no la hago de nuevo. Ok. Sí, la puedo dibujar. La dibujo, me la borro completa. Pero creo que ahora, la puedo coger mejor. Wow, es difícil. Ahora. Vamos entonces a graf para que no sea tan feo esto aquí. Vamos a hacer. Hacemos insert function. Y seno en inglés es sin. O sea que no puedes poner con la E. Es con la I. Seno. Paréntesis. Ok. Seno. Paréntesis de X. Y ahí está. Y ahí la ven. Una encima de la otra. Mira. Vamos a cambiarle el color. Para que se vea. Ponerle aquí un color bien diferente. Verde. Está bien. Puse rojo. Dije verde. Y usted puede hacer lo mismo. Cambiarle los ejes B. Y aquí. Y queda igual. Y eso sería lo mismo. Y ahí la tiene. Estas dos gráficas hay que sabérnoslas de memoria. Porque de ahí vamos a ir construyendo todo lo que hagamos en esta sección. Proseguimos. ¿Qué hemos aprendido entonces? Pues seno de X. Pienso en cero. ¿Verdad? Y aquí usted sería el valor de pi sexto, pi cuarto, pi tercio. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Pi medio. Pi medio. Y estos son los puntos que estaban en nuestra tabla de valores. ¿Ok? Pero ¿qué sabemos de ella? Mira. Que seno tiene intersexto en cero y en pi. ¿Ok? Intersexto en X, en cero y en pi. Que su máximo ocurre en pi medio y su mínimo en tres pi medio. Porque el máximo es en uno y el mínimo es en menos uno. ¿Ok? Y tiene una vuelta entera, un ciclo entero, un periodo de dos pi. Es decir, de cero a dos pi, ya ella cubrió toda su curvatura. Que eso lo vamos a llamar el periodo. ¿Estamos? Por eso es que de ahora en adelante yo voy a dibujar la gráfica solamente usando estos cinco puntos. Cero, pi medio, pi, tres pi medio y dos pi. Porque ya yo sé que esta es la forma de cualquier función de seno. No tengo que estar poniendo todos los puntos intermedios. Similarmente aquí, esta tengo coseno. Vamos a arreglar esto aquí. Esta es Y igual seno de X y esta va a ser Y igual a coseno de X. Ahora, coseno también tiene un periodo de dos pi. Tiene una revolución completa en dos pi. Cuando es cero, es uno y ese es su máximo. Y cuando es pi, es menos uno, que es su mínimo. Y la mitad del periodo es pi, pues claro, porque el periodo entero es dos pi, pues la mitad es pi. Y entonces tienes interceptos en X, en pi medio y en tres pi medio. Estos cinco puntos son bien importantes que se los aprendan de cada una de las dos funciones. Porque esto nos describe bien cada una de ellas. ¿Ok? Eso es fundamental que eso hay que saberlo. ¿Ok? Y ahora vamos a presumir que yo te digo que hagas la gráfica de una nueva función que tiene dos seno de X. Estoy multiplicando la coordenada en Y por dos. Esta tabla de valores es la que hicimos ahorita, pero aquí yo tengo seno de X. Y por lo tanto, si yo quiero hacer una nueva función, ¿verdad? Que tenga esta situación de que en vez de que sea seno, sea dos seno de X. Simplemente lo que hay que hacer es multiplicar por dos la coordenada en Y. O sea que cuando es cero, pues cero por dos es cero. Pero cuando es pi cuarto, cuando multiplicas por dos es raíz de dos. Cuando es pi medio, cuando multiplicas por dos, uno por dos es dos. Cuando es tres pi cuarto, cuando multiplicas por dos, raíz de dos. Cuando es pi, cuando es cero por dos es cero. Entonces, cinco pi cuarto, menos raíz de dos, tres pi medio, menos dos, siete pi cuarto, es menos raíz de dos. Y por último, cuando es dos pi, es cero. Por lo tanto, si hacemos la gráfica, que ahora vamos a usar solamente los puntos que había mencionado, que van a ser cero pi medio. Tengo aquí, vamos a poner pi medio aquí, un poquito más grandecito, pi medio, pi, tres pi medio y dos pi. Son los únicos que necesitamos porque ya yo sé que la gráfica es cero. Por lo tanto, ahora, el valor más grande es dos. Por lo tanto, voy a poner aquí uno y dos. Y aquí voy a poner menos uno y menos dos. Por lo tanto, cuando es cero, es cero. Ahora, cuando es pi medio, es dos. Cuando es pi, es cero. Y cuando es tres pi medio, es negativo dos. Y cuando es dos pi, es cero. Por lo tanto, es la gráfica, pero la estiramos. Tiene un crecimiento con respecto al eje de Y. Y es más o menos así. Vamos a tratar de una vez más de arreglarlo. Si puedo, aquí. Y entonces, por aquí, así. Ahí está menos, pero. Volvemos ahora a gra, para que la vean mejorcita. Y entonces, vamos a sacar esta tocha aquí y ponemos ahora. Recuerden poner la estrellita de por dos por seno de X. ¿Ok? Y entonces, usted podría poner aquí de este cero. A dos por pi. Y damos OK. Ahí está. ¿Estamos? Y es la gráfica que dibujamos. Aquí está el dos. En el eje de Y. Si usted quiere que se vea mejor, pues abre aquí en el eje de Y. En vez de ponerle de menos dos y dos, ¿qué es donde va? Pues le pone desde menos tres a tres para que se vea mejor. Y ahí está. Míralo aquí, el dos. Y aquí está el dos. Y ahí tiene los, yo le llamo los cinco números. Cero, pi medio, pi, tres pi medio y dos pi. Y ahí tenemos. Lo que acabamos de aprender es lo que se llama la amplitud. ¿Ves? Una función, Y igual a A seno de X o Y igual a A coseno de X representa la mitad de la distancia. La amplitud representa la mitad de la distancia entre el máximo y el mínimo. ¿Ves? Como no está subando nada aquí, solamente miras este valor y quiere decir que la amplitud en esta función es un medio. ¿Ok? Esta función tiene una amplitud igual a un medio. ¿Estamos? Por lo tanto, aunque yo puse todo, tengo la tabla de valor aquí de coseno, habría que dividir entre dos. Es lo único que habría que hacer para tener la gráfica con la coordenada en Y, dividirla entre dos. Pero ya nosotros no conocemos esa función. Si usted quiere, lo de A como asignación, multiplica aquí por un medio y le va a dar lo mismo que yo voy a hacer aquí. Usted simplemente lo que tiene que hacer es, lo que ya hemos aprendido, ya nos conocemos coseno. Por lo tanto, lo único que hay que hacer ahora, que el valor máximo que usted tiene es en un medio. Y el valor mínimo es en negativo un medio. Y ya nosotros conocemos, ¿verdad? los valores que vamos a usar. Vamos a usar pi medio. Vamos a usar pi. 3 pi medio. Y 2 pi. Por lo tanto, esta es coseno. Y si usted va, coseno de 0 es 1. Pues ahora en vez de 1 va a ser pi medio. Coseno de pi medio es 0. 0 por algo es 0. Coseno de pi es menos 1. Pero por menos, por un medio es menos un medio. Y coseno de 3 pi medio es 0. Por un medio es 0. Y coseno de 2 pi es 1. Por un medio es un medio. Entonces, una vez más, ya va así como dobladita. Lo que pasa es que es difícil aquí. Y ahí tenemos la gráfica de nuevo. Por lo tanto, ¿Ves? Tenemos la misma gráfica que teníamos por aquí. Vamos aquí. Tenemos la misma gráfica que teníamos en el primer dibujo de coseno, ¿lo ves? Pero ahora, a un medio. Ella está a la mitad. Muy bien. Vamos entonces aquí. Volvemos entonces en graf, si usted desea. Y la hacemos. Para ir practicando, usted viene y pone. En este caso sería coseno. De 0.5 o un medio por x. Y entonces, no está aquí. No es punto. Es al frente. Ahí iba a salir otra función. O sea que es aquí. 0.5 por x. Y ya está. Mírala aquí. Y hoy podemos volver de nuevo. Cambiamos los ejes. Para que se vea bien. ¿Verdad? En x usted puede poner desde 0. Estamos trabajando desde 0 a 2 pi. Esto está bien. Y en y, aquí le podemos bajar de menos 1 a 1. Para que sea mejor. Y damos OK. Ahí está. Y vamos a arreglar el de x. Que lo puse en 0. Vamos a poner de menos 1. Y ahí está. Y ahí la tiene. Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Y ahora, decimos así. Que el periodo de una función. Dice, sea b un número real. El periodo de y igual a a seno de bx. Y y igual a a coseno de bx es dado por. El periodo es 2 pi sobre b. Por lo tanto, esta gráfica. Hemos definido el periodo. Como cuando ocurre un ciclo. ¿Ok? Y ese ciclo. Esta gráfica hacerla va a ser bien fácil. Porque el periodo. Va a ser 2 pi. Sobre b. B es un medio. Multiplicamos. Y esto es 4 pi. ¿Qué quiere decir? Que un ciclo ocurre. En 4 pi. Ah, pues dibujamos aquí. Vamos a hacer así el eje. Y esa gráfica. Y ahora podemos hacer sin tabla de valores. Hacemos el eje aquí. Y entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora. El periodo es 4 pi. Se vira y pone 4 pi por aquí. Corta por la mitad. 2 pi. Corta por la mitad. Más o menos por aquí. Es pi. Y corta por aquí. 3 pi. La amplitud. Aquí hay un 1. Ah, pues la amplitud es 1. 1. Y menos 1. Es seno. Ah, pues cuando es 0 es 0. Pues entonces. Cuando era pi medio. Era 1. Pues ahora. Como la amplitud es 4. Cuando es pi. Es 1. Cuando es 2 pi. Es 0. Cuando es 3 pi. Es menos 1. Y cuando es 4 pi. Es 0. Y ya usted dibujó. La gráfica. De. Seno. De x entre 2. ¿Estamos? Y si usted va a ganar. Pues escribe así. Puedes poner aquí entonces. Como yo hice. De hecho. Usted puede poner aquí. 0.5. Y ya estaría. Y aquí entonces. Si vemos que la gráfica. Lo que tiene es un estiramiento. En el eje de x. Porque como está multiplicando por 2. Lo que hace es que la estira. ¿Ve? Si fuera x. Pues sería hasta 2 pi. Pero como está multiplicando por 1 medio. La estiró. Hasta el doble. Que es 4 pi. Bueno. Entonces ahora vamos a. Las gráficas de seno y coseno. Ahora tenemos la fórmula general. Quiere decir que la gráfica. De y igual a seno de bx menos c. Y igual a coseno de bx menos c. Tienen las siguientes características. Si b es mayor que 0. La amplitud es para lo absoluto de a. Que es la definición que habíamos dado por aquí. En algún momento. Amplitud. Valor absoluto de a. Y entonces. El periodo es 2 pi sobre b. Vamos a presumir que yo te quiero dar esta gráfica. Hacer la gráfica de 1 medio coseno de x más pi tercio. Importante. Siempre debes de resolver bx menos c a 0. Y bx menos c igual a 2 pi. Porque ese es el punto inicial. Y el punto final de un ciclo. ¿Verdad? De un periodo. Por lo tanto. Usted lo que va a hacer primerito es. Resolver esto. Se viene y hace resolver. X más pi tercio. Lo igualas a 0. Por lo tanto. X pares. Menos pi tercio. Y entonces. Lo que haces también es que. X más pi tercio. Lo igualas a 2 pi. Y resuelve. Y aquí pares. 2 pi. 2 pi. Menos pi tercio. Y aquí pares. 6 menos 1. 5 pi tercio. Ah pues. Quiere decir ahora. Que usted tiene lo siguiente. Usted tiene. La siguiente. Información. Nosotros ya sabemos. Que por aquí. Empieza en negativo. Pi tercio. Y sabemos que termina en algún lugar. Por aquí. ¿Verdad? En alguna distancia. Que no lo puedo poner. Porque no sé. ¿Verdad? Cuáles son los. Los valores. Pero son equidistantes. ¿Ok? Si este está aquí. Pues hay que ver. Hasta donde él llega a la primera mitad. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Bien fácil. Porque yo puedo conseguir la mitad. El centro de ello. Pues el centro. No es otra cosa. Que. Menos. Pi tercio. Más. 5 pi tercio. Entre 2. ¿Verdad? Que eso es. 4 pi tercio. Entre 2. Y eso es. 2 pi tercio. O sea. Que si esta distancia es pi tercio. Aquí está pi tercio. Y por aquí está. 2 pi tercio. Y aquí está. 3 pi tercio. Aquí está. 4 pi tercio. Y aquí está. 5 pi tercio. Más o menos ahí. Ya yo tengo esos dos valores. Ahora. Este valor. El valor que nos falta aquí. Encontrar la mitad de ellos dos. Porque esta no es la mitad. Estos son en tercio. ¿Ok? Este valor que falta aquí. Usted lo puede hacer bien fácil. Si a. Menos pi tercio. Menos pi tercio. Tú le sumas pi medio. Sale. O más fácil. Que es lo que yo voy a. Le voy a. Le voy a recomendar siempre. Suman estos dos. Pi tercio. Más dos pi tercios. Y lo divides entre dos. Pues es la mitad. Es bien fácil hacer eso. O sea que esto es pi tercio. Entre dos. Que es pi sexto. Que está por aquí. Y aquí está. Pi sexto. Que es la mitad. Entre ellos dos. ¿Ok? Y entonces aquí. Este va a hacer lo mismo. O sea que usted coge. Dos pi tercios. Más cinco pi tercios. Y lo divide entre dos. Y tiene. Siete pi tercios. Entre dos. Que es. Siete pi sexto. La mitad aquí. Entre ellos dos. Está en siete. Pi sexto. La amplitud de esta función. Es un medio. Por lo tanto. Usted pone por aquí. A escala. Un medio. Y aquí. Menos un medio. Esta función es. Coseno. Ah pues. Entonces empieza. Como es positivo. No hay ningún reflejo aquí. Empiezas en uno. ¿Qué vale ahora? Un medio. En el próximo valor. En pi sexto. Vale cero. En dos pi tercios. Vale menos uno. Que por un medio. Menos un medio. En siete pi sexto. Vale cero. Y en cinco pi tercios. Vale uno. La fórmula. La forma de coseno. Y usted lo une más o menos así. Que se va. Suave. Smooth. Así. Y ahí tiene la gráfica. ¿Está bien? Y este ejercicio es sumamente importante. Bueno. Aquí tenemos ya. Una traslación. Vertical. ¿Verdad? Y tenemos también un cambio. ¿Verdad? En la amplitud. Con este último ejercicio. Vamos a cerrar. Tengo dos más. Perdón. Con este. Estamos a punto de cerrar. Volvemos a lo mismo. Hacer la gráfica de. Menos. Tengo un reflejo. Tres. Tengo una amplitud. O sea que vamos a empezar escribiendo las cosas que ya sabemos. Ok. La amplitud. Ya sé que es tres. Y tengo que estar. Observar. Que hay un reflejo. Con respecto al eje de X. Y entonces. Ya tenemos eso. Buscamos el punto inicial. O sea que hay que resolver. Dos pi X. Más cuatro pi. Igual a cero. Dos pi X. Igual a menos cuatro pi. Divido entre dos pi. X vale. Negativo dos. Y ahora resuelvo. Dos pi X. Más cuatro pi. Igual a dos pi. Ok. Entonces. Tengo dos pi X. Igual a menos dos pi. Divido entre dos pi. Y X vale. Negativo uno. Ok. Por lo tanto. Tengo el punto inicial. Y final. Vamos a buscar el periodo. Por si acaso. El periodo. Nos tiene que dar uno. Que es la distancia. Vamos a ver si es verdad. Periodo. Que es dos pi. Sobre B. B vale dos pi. Y es efectivamente. Uno. Y tenemos todo cuadrado. Lo único que tenemos que estar observando es este negativo tres. Que nos hace un reflejo. Ok. Vamos y hacemos nuestro plano cartesiano. Vamos a moverlo un poquito más para el lado. Porque tengo más espacio. Porque este es menos uno a uno. Ya lo puedo hacer más en el centro. Vamos a poner aquí. Que por aquí está negativo uno. Pues este es fácil. Porque de negativo uno a uno. El centro es en cero. La mitad es en menos un medio. Y la otra mitad es en un medio. La amplitud es tres. Por lo tanto. Uno. Dos. Vamos a agrandar aquí un poquito. A ver si esta línea me sale. Me permite hacerla bien. Un poquito más grande aquí. Y ahora aquí por aquí. Aquí va a ser difícil. Ya la tiro aquí con el lápiz. Más o menos. Ok. Vamos a poner aquí. Que esto es uno. Dos. Y tres. Y aquí entonces que es menos uno. Menos dos. Y menos tres. Y entonces. Ahora cambia. Porque tiene el negativo. Por lo tanto en coseno iba a ser uno. Ahora va a ser menos tres. Porque es menos. Por menos. Es uno por menos tres. Entonces. En el próximo valor vale cero. Por lo tanto es cero. Porque todo multiplicado por cero da cero. Luego. En. Vale menos uno. Menos uno por tres. Es tres. Luego es cero. Y entonces es menos uno. Y ahora entonces vamos a dibujar. Y es la misma gráfica. Pero al revés. Boca abajo. Más o menos así. Por este aquí. Vamos a arreglar esto aquí. Pues ya tiene que pasar por los puntos. Tengo que arreglarlo. Porque está muy feo. Vamos de nuevo. Ya tiene que pasar por aquí. Muy bien. Entonces aquí la bajan. Yo la dibujo ahora. Esta sí la voy a dibujar porque está bien difícil. Poderla hacer aquí. Vamos a verlo una vez más. Ya tengo ese ladito. Aquí como que dobla más suave. No tan. No tan brusco como yo lo dibujé. Pero no tengo más remedio. Ya aquí como que más suavecito aquí. Y así. Y así. Ok. Vamos a hacer esta en graf. ¿Verdad? Vamos a hacer esta en graf. Déjame. Escribirla. Porque no la veo. Y entonces aquí tenemos. Negativo tres. Por. Coseno. Abres paréntesis. Y pones. Dos. Por. Pi. Más. Cuatro. Por. Pi. Vamos a ver si la escribí bien. Recuerda. Ok. Estamos aquí. Ya la tengo aquí escrita. Y entonces. Lo que tenemos que empezar. ¿Verdad? Que esto sería como de menos dos. A dos. Y hay que arreglar los ejes. ¿Está bien? Hay que arreglarlo. Porque si no. No se van a ver. Así que. Los ejes irían. En X. Como que de menos dos a dos. ¿Verdad? Y. Como que de menos. Cuatro. Cuatro. Vamos a ver si la escribí bien. Si no. Y la escribí mal. Tengo aquí algo mal. Vamos a ver si la puedo arreglar. Ah. Claro. Porque puse. Dos pi. Y no puse el aquí. Ok. Hay que ponerlo aquí. Dos pi. Por X. Y ahí estaría todo bien. Ahí está. ¿Está bien? Y con gras por lo menos tienen una idea. Que yo dibujé este pedacito que está aquí. Este pedacito que está aquí. Fue el único que yo dibujé. Esta. En un solo periodo. Ok. Bueno. Con este ejercicio se acaba todo. Y ahora aquí lo que tengo es una. Traslación. Vertical. Ese más dos. Lo único que hace es una traslación vertical. Y este es mucho más fácil. Porque entonces. Aquí ya sabemos. Que el periodo. Es dos pi. Sobre dos. Que es pi. La amplitud. Es tres. Y tenemos. Una. Traslación. Vertical. Sube dos unidades. De dos. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. No tenemos que hacer mucho. Podemos hacer bastante solitos nosotros. Sin tener que estar haciendo tablas de valores. Vamos a. Y ahora el color aquí. Porque ya tienes mucha información. No necesitas hacer tanto. Ok. Olvídate. Lo primero. Nos vamos a olvidar. Del dos. Solamente. Y después lo sumamos. ¿Está bien? O sea que. Vamos a tener por aquí. Uno. Dos. Tres. Y aquí tenemos. Menos uno. Menos dos. Y menos tres. Y entonces. El periodo. Es ahora. De cero. A pi. O sea que voy a poner pi por aquí. Bien grande. Para que. ¿Verdad? Porque entonces aquí va a estar. Pi medio. Y entonces ahora la mitad de pi medio es pi cuarto. Y la mitad de tres. Dos. Es tres pi cuarto. Y ya tenemos los cinco números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Que ya les había enseñado. Vamos a hacer la gráfica. La que voy a dibujar ahora es. Y igual a tres. Coseno de dos. No tiene más dos. Tiene amplitud de tres. Cuando es cero. Vale tres. ¿Ok? Cuando es pi cuarto vale cero. Cuando es pi medio. Vale negativo tres. Cuando esté pi cuarto vale cero. Y cuando es pi. Vale tres. Y esta es la gráfica. Vamos a tratar aquí. Y ahora simplemente hay que subir dos unidades. Bueno pues para subir dos unidades. Vamos a subir aquí el eje. Aquí. O sea que por aquí está cuatro. Por aquí está cinco. Y simplemente hay que subir estos puntos dos unidades. O sea que este punto de aquí. Lo vamos a subir aquí. Este punto sube dos. Uno y dos. Este punto sube dos. Aquí. Este punto sube dos. Y este punto sube dos. Y ahora entonces uno intenta. ¿Verdad? Pues está bien. Está muy complicado aquí. Yo la he dicho. Más o menos. Que es coseno. Vamos a ver si la puedo volver a reglar. Este punto de lo borró. Más o menos así. Recuerde que es más dobladita aquí. No es tan puyudita ahí. Es que es difícil de dibujar. Ok. Vamos a dibujarla en gráfico. Con eso acabamos nuestra clase del diabeto. La teníamos. Ponemos dos. Más tres. Por. Coseno. De dos. Por equis. No se olviden de poner el asterisco. Y yo puse un cero aquí. Bueno. Estaba mirando. Y esto es una o. Coseno. Y entonces lo mismo. De aquí podemos ponerlo de. De menos. Usted puede poner así. De menos dos pi. Si quiere ver. O menos pi. Dependiendo de lo que estamos haciendo. A dos. Por pi. Va teniendo una idea. Después hay que arreglarle los ejes. Porque hemos ido. Los ejes no son. Acordamos los ejes. Pues llega a cinco. Entonces en X. Pues le ponemos de menos. Tres. Y en X. Este perdón. Y el máximo. En seis. Estoy aquí. Hablé de Y. Y estoy en X. X la vamos a poner. Desde menos dos pi. A dos pi. Y entonces. En Y. Fue donde dije. De menos. Tres. A seis. Vamos a ver cómo se va. Y ahí está. Nos dibujamos nosotros. Vamos a ver la parte que dibujamos. ¿Ves? Más que el primer pedacito. Y me quede. El primer pedacito. Que está aquí. ¿Ven? Esto fue lo que dibujamos. Bueno. Hasta ahí. En esta sección. Un poco larga. Porque quise hacerlo todo corrido. Y con esto tienen ya todo lo de la sección 6.4. Que pasen todo. Buen día. No. Un poco larga. Gracias.